Mi nombre es Fernando Ramírez, estudio en la Facultad de Derecho y las posadas, pues, yo nada más sé que son algo que tiene que ver con la Virgen María, creo que son sus nueve meses de gestación o algo así, y pues solo sé que hay comida, que rompen piñetas, que va mucha gente, hay mucho ruido y, este, pues, nada más, creo. He ido porque me invitan mis amigos, y, pues, ya, creo que ya, que más, que más, pues, solo he ido como a tres posadas, y, pues, ya, nada más, eso es todo lo que sé sobre las posadas que hace la gente. Gracias. Gracias. Gracias.